Hallaron los restos del avión donde viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto. Así lo confirmó el domingo la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos a la France Press. El monomotor había desaparecido de los radares el 21 de enero sobre el Canal de la Mancha. David Mearns, de la sociedad Blue Water Recoveries, que había sido contratada por la familia del futbolista para realizar la búsqueda submarina, confirmó que los restos fueron hallados el domingo por la mañana. El atacante argentino de 28 años y el piloto David E. Watson habían partido desde Nantes al oeste de Francia hacia Cardiff, en Gales, sede del club que acababa de contratar al sudamericano en una suma estimada por la prensa en 17 millones de euros. Tras la suspensión de las operaciones oficiales de rescate, la familia de Sala continuó la búsqueda, gracias a los fondos obtenidos mediante una colecta en Internet. Gracias. 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 Gracias.